Música Ya me veo YouTube, a ver como se escucha Otra de mis labores en la casa es lavar, así que en eso estamos hoy Y lo que voy a estar enseñando hoy es un entrenamiento de hombro Así que primero la vamos y después nos vamos para allá Eso que vieron ahí, que después se los voy a enseñar un poco mejor Es una lavandería Y nos pasa lo mismo más o menos que con los plásticos O sea, no nos gusta porque evidentemente todo el condominio lava la ropa ahí Y no es algo agradable Por eso uno tiene que tratar de comprar el mejor jabón o lo que sea Pero no hay de otro, o sea, no te queda de otro Y ahora eso se demora como una media hora lavando ahí Así que Toca paseo con el turismo En esa media hora le vamos a dar una vuelta Y después que lleguemos al lugar que vamos Les enseño más o menos ahí Las cosas que hacemos y eso Ponerlo a caminar y esas joderías Así que nada, nos vemos en un ratito Una de las diferencias más notables aquí como ustedes pueden ver Este lugar tiene plazas de estacionamiento por todas partes O sea, hay mucho, mucho lugar para estacionar Si ven a todo el alrededor y todo para allá Hay mucho espacio, mucho espacio acá en Florida como tal Bah, no en todos los lugares, ¿no? Porque en Miami es un poco más loco Pero yo viví un tiempo en California Viví, ponle que dos o tres meses en Los Ángeles Yo estaba solo en ese momento Y el tráfico y los lugares y los estacionamientos Es una locura A lo que me refiero con eso es que hay más de un auto por casa O sea, prácticamente cada persona que vive en esa casa A no ser que sea un niño Incluso los adolescentes tienen automóviles Por ejemplo, luego después nos mudamos a Fontana Y en ese entonces sí había traído a mi esposa y a mi hermana Y recuerdo que el único que manejaba era yo para ese momento El único que tenía auto era yo en la casa Y solo te asignaban dos plazas por apartamento O sea, cada apartamento solamente tenía dos plazas Lo cual estaba asalado Para mí no era ningún problema Pero para la mayoría de la gente era un problema Entonces en ese condominio recuerdo que había Algunos lugares, ¿no? De estacionamiento para invitados, digamos Invitados que fueran a tu casa, etcétera Y pues casi siempre estaban llenos Porque siempre dentro del condominio Habían casas que tenían tres, cuatro carros O sea, tenían más autos de los que realmente Se deberían supuestamente porque solo te asignaban Dos plazas de estacionamiento Así que eso es otra de las cosas que pueden Como digamos, que me saca a mí de las grandes ciudades Más allá de que el aire es prácticamente Inrespirable en California Me gustaría que un día Estar por allá y poderles grabar un vlog Para que ustedes vean cómo amanece un auto en California De polvo que hay todo el tiempo Hay un polvero todo el tiempo increíble Tremendo carro, mijo Tremendo carro Y ahora vamos a terminar de lavar la ropa De secar y hacer todo Y entonces después de esto Nos vamos para gimnasio Así que está Estas son secadoras Aquí por lo general no hay No hay lugar donde tender ropa De hecho no estoy seguro de si es legal Tender ropa porque no he visto a nadie No creo que pase nada Ahora mismo yo estoy en una disyuntiva Porque el tema es que el kimono O el gui No lo puedo lavar O sea no lo puedo secar en estas secadoras Porque son simplemente máquinas Vean ahí Son máquinas que calientan y punto Y secan la ropa Y entonces pues El gui que lo tengo ahí Está ahí tirado Esto acá es la lavandería Por si se lo están preguntando Esta es la parte abajo del gui Todavía no he decidido bien Lo que voy a hacer con eso Creo que lo voy a tener que tender Afuera de la casa Porque es la única que me queda No sé si adentro de la casa Se secará Ya veremos que hago con eso Por ahora Ah por cierto Están preguntando si eso es gratis Porque el condominio lo da gratis O algo parecido No Cada lavada vale Creo que unos 75 1.50 o 1.75 Ahora no estoy muy seguro Eso es lo que vale Lavar la ropa Y secar Creo que es lo mismo O 1.50 Y 1.75 Algo así O sea Ahora no estoy muy seguro De la diferencia Pero vale un dólar Y algo Cada Cada lavada que hagas Y cada secada que hagas Algo más o menos Por ahí Por ahí Así que era solo Por si tenían esa duda Increíble La música De este gimnasio Gente Hoy toca hombre Trapecio Que algunos me habían preguntado Por el trapecio Como lo entrenaba Pues bueno Hoy van a ver Más o menos Ahora el primer ejercicio Que voy a estar haciendo Van a ser Unas elevaciones laterales Digamos Pero con polea Generalmente Generalmente Empiezo como primer ejercicio Siempre con este Me enfoco mucho Siempre en trabajar Los laterales Ya que Por lo general El frontal O el posterior Lo trabajo De manera diferente Así que nada Por ahí Vamos a empezar Ahora Ahora bien Los dos siguientes ejercicios Para el hombro Van a ser Va a ser con Mancuerna Elevaciones Con mancuerna Y después voy a estar Haciendo elevaciones laterales Con mancuerna también Pero con un peso muy ligero Las mancuerna Van a ser de 15 libras Aproximadamente Los que me estaban Preguntando Por peso Porque vi que Algunos me preguntaron Por peso Otros me preguntaron Por la cantidad de series La cantidad de repeticiones Etcétera Etcétera Yo entreno Depende del día O sea Imaginen Un día que entreno Jujitsu por ejemplo No tengo la misma fuerza No tengo la misma resistencia No tengo lo mismo nada Eso si lo entreno después Si lo entreno antes Tampoco me voy a matar Porque sé que después Ahí me van a Virar al revés O sea Me van a dar vuelta Como una media Entonces Estoy llevándolo Así más o menos Ahora mismo Estas mancuernas Que estoy utilizando Son de 65 Si no me equivoco Si 65 Y las otras dos Son de 15 O sea Entonces van a ser No sé cuántas Puedo hacer Vamos a ponerle Que 7 Entre 7 y 10 Con 65 Y después Allá O entre 7 y 10 También Y ya van a ir Viendo cómo funciona Entonces después Son 4 4 O sea 8 Bah No sé No sé No sé No sé Ahora bien, si se dan cuenta, ya entrené relativamente pesado. O sea que ya castigué bastante los hombros, entonces ahora cuando vamos a hacer el press militar normal, que yo lo hago tras nuca, me gusta hacerlo mucho tras nuca, aunque también lo hago frontal normal, ahora mismo lo voy a hacer tras nuca y después voy a pasar a una de nuevo super serie, pero con 10 libras nada más, o sea muy 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 liviano. Ahora voy a estar trabajando pesos livianos porque ya los músculos están bastante cansados. Nuevamente, repito, esto es un entrenamiento que yo lo hago así porque llevo bastantes años entrenando. No creo que alguien que está empezando debería entrenar como yo. Ok, lo quiero dejar claro nuevamente. Gracias. 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 A ver cómo se ve ahí. Un poco más. Por aquí dejarlo y nos vamos en la próxima aventura gente. Chao.